Las autoridades de la Policía de Nicaragua detuvieron en la última semana a 29 sujetos por diferentes delitos. La Policía Nacional capturó a 29 delincuentes por delito de peligrosidad, 3 de ellos autores de muerte homicida, 20 por robo con intimidación, asaltos, 6 abastecedores de droga, las evidencias ocupadas, 2 armas de fuego, 9 kilogramos de cocaína, 2 libras de marihuana. En el tema de los autores de muerte homicida fueron capturados en Matagalpa, Elvin Eliezer Farga Martínez y en Chinandega, Claudio Benjamín Martínez y José Esteban Morales Martínez. Por robo con intimidación, fue capturado Jonathan Narváez Cuadra, ocupándole como evidencia un arma cortopunzante, cuchillo, que utilizaba para intimidar a la víctima. Los abastecedores de droga en Nueva Guinea fue capturado Nelson Antonio Taliano González, ocupándole 2 kilos con 337 gramos de cocaína. En Managua, en el distrito 6, Alexander Fonseca Ampie, Román Cardosa Dixon, a quienes se le ocupó 2 kilos con 360 gramos de cocaína, 2 libras de marihuana y 2 teléfonos celulares. En el municipio de San Carlos, Río San Juan, fueron capturados Lisandro Trinidad Ramírez Celedón, Marlon Antonio Gúnera, Manuel Lazo Morazán. La evidencia ocupada, 978.2 gramos de cocaína, es decir, casi un kilo de cocaína, una camioneta y una motocicleta. En el municipio de Puerto Cabeza, la Policía Nacional incautó 3 kilos con 900 gramos de cocaína. 12 delincuentes presos por robo con intimidación en los diferentes distritos del departamento de Managua Los sujetos y las evidencias fueron remitidas a las autoridades competentes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.